Bueno, pues pasamos a ver la segunda parte de nido de búho chico, en la cual solo vamos a limitarnos a observar un poco la actitud de los pollos días previos a abandonar el nido. Ya se ven que están bastante crecidos, se han cambiado de sitio, están ahora unas ramas un poco más altas. Ahora, ahí podemos observar el huevo que no nació, como está jugando con él y al ser redondo pues tropieza y se cae. Ese huevo, ahora después vamos a observar como casi un mes después de haber nacido los pollos, ese huevo estará ya seco y vamos a ver lo que sucede con él. Ya digo que los pollos ya justo antes de, previo a abandonar el nido, pues empiezan a moverse mucho por las ramas, a jugar, a fortalecer patas y alas. Y en algunas ocasiones pueden llegar incluso a caerse del árbol. Yo tengo un vídeo, aquí arriba voy a dejar el enlace, en el cual me encontré uno de ellos en el suelo y lo recuperé y lo puse lo más pronto posible encima del árbol que era su nido. Aquí vemos como mueve la cabeza exageradamente, ya que ellos no mueven los ojos. La forma que tienen de calcular las distancias es moviendo la orientación de la cabeza. Aquí vemos como llega la madre con un mirlo y se dispone a alimentar al pollo que está arriba. Estos dos de abajo pues tendrán que esperar. No obstante, se impacienta y vemos como ya son capaces de aletear e incluso gatear por los troncos. Ahora vemos a la madre y vamos a ver el huevo. El huevo se habrá partido, se ve que los pollos están jugando bastante y parece ser que han partido el huevo. Lo cual le llama la atención a la madre que se va a disponer a comérselo. Esto es una característica de las rapaces, que se comen los huevos que no han nacido o las cáscaras. Las cáscaras de los pollos que han nacido se comen las cáscaras para así recuperar calcio. Sin embargo, cualquier otro pájaro en los nidos cuando nacen lo que hacen es coger la cáscara y tirarla lejos del nido para así despistar a los depredadores. Sin embargo, las rapaces se lo comen. Yo crié águilas carri hace tres años y observé que la madre, una vez que nacía, se comía las cáscaras de los huevos. Una cosa que no es normal en otro tipo de aves. Aquí estamos volviendo a ver un pollo. Aquí podemos observar la exageración con la que mueven la cabeza y es para orientar. La distancia a la que se encuentra lo que están observando. Ya que ellos no tienen movilidad en los ojos, solo ven hacia delante, aunque tienen también visiones laterales. Aquí vemos como el poco plumón blanco que le queda brilla con el sol. Vemos el pichón pequeño, es el que está arriba. Este es el pichón mediano. Y seguramente el pichón más grande esté en ramas superiores. Muy posiblemente, ya que ellos ya se tiran todo el día gateando y ejercitando como he dicho anteriormente. Bueno, pues espero que os haya gustado los huevos chicos de 2022. Y vamos a pasar a ver. Estaba yo trabajando en los olivos unos meses anteriores, un mes anterior a la puesta. Y estaba yo con la poda. Y observé que había la pareja de búhos chicos. Me la encontré en el árbol. Aquí podemos observar la pareja. Nos vemos como se mimatizan con el tronco. Y algunas veces me tropiezo con ellos. Simplemente se cambian de olivo y poco más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.